No entendemos cómo se proponen algunas medidas por parte de otras fuerzas políticas con clarísima vocación de marketing de artificio que no se han aplicado cuando han podido hacerlo durante varios años y que ahora se proponen en una situación de campaña electoral. Nos parece poco serio. Y por otra parte nos parece muy preocupante que alguna otra fuerza esté planteando las mismas medidas que ya tenemos actualmente. El mismo tipo de política que ya se está aplicando y que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Entonces, solo sirven para profundizar en el gran abismo económico que padecemos actualmente. Pensamos que ni unas ni otras dan soluciones y realmente pienso que en este momento lo que tenemos que ofrecer a la ciudadanía son soluciones claras para salir de esta crisis económica, darle la vuelta a la situación y que la ciudadanía pueda tener una situación digna económicamente. Muy brevemente queremos señalar cuáles son las medidas concretas, las soluciones que queremos ofrecer para salir de esta situación económica tan grave. En lo que respecta a la fiscalidad, la medida principal que proponemos es instaurar el impuesto sobre las grandes fortunas. Esta es una medida que vamos a desarrollar hoy, entre hoy y mañana también, en Guipúzcoa, porque es precisamente donde ya se están aplicando algunas de las medidas que yo voy a mencionar ahora. Asumimos nuestro firme compromiso contra el fraude fiscal. No se puede permitir que solo aporten a Hacienda aquellas personas que están sometidas, que están controladas mediante una nómina, y aquellas que no tienen nómina que no cumplan con sus obligaciones ciudadanas. Llevaremos a cabo una reforma fiscal que garantice que todos los ingresos sean tratados con la misma política de progresividad fiscal. Y pondremos fin a la bajada progresiva que se está haciendo en el impuesto de sociedades. Pensamos que este criterio de equiparidad y de progresividad tiene que aplicarse en todos los ámbitos, no solo a los ciudadanos, sino también a las sociedades. Respecto a las políticas financieras, la medida principal que esta coalición va a tomar es seguir trabajando para blindar el carácter público y social de Cuchabank, que debe tener un papel fundamental en la apuesta por el impulso de la economía del país. Mediante el apoyo crediticio, colaborando con las instituciones y priorizando nuestra economía. Un apoyo que tiene que dar a las instituciones, a las empresas y a la ciudadanía. Facilitaremos que la licitación pública tenga en prioridad las empresas de carácter social, las pymes y las cooperativas. Implantaremos el uso de herramientas para detectar y controlar los casos de gestión ineficiente o poco transparente. Y, por último, contemplamos los derechos de control de los caudales públicos asentados en las entidades financieras. Gracias. Gracias.